Canto así, que yo morro de su amor, como tuve bastante, amé, amé Y llegas, mi presente, en tu vivir, pasaría con un abrazar Y llegas, mi presente, en tu vivir, pasaría con un abrazar Y llegas, mi presente, en tu vivir, pasaría con un abrazar Y llegas, mi presente, en tu vivir, pasaría con un abrazar Amor Ay, corazón Amor 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 Amor